Así se construye el futuro, así es que progresa mi gente. Barranca Bermeja ya planeó su futuro y ahora empieza a construirlo. Con los recursos del crédito vamos a iniciar la más grande renovación de la ciudad, con proyectos como la Ciudadela de Vivienda en el sector de Las Vegas, un gran proyecto de lotes urbanizables con servicios para que miles de barranqueños tengan su casa propia, la remodelación del Instituto Técnico Industrial, que se convertirá en referente arquitectónico con una moderna planta al servicio de todos los colegios, y la renovación del Parque Infantil y del Cotraeco, que serán puntos de encuentro, recreación y esparcimiento con modernas cubiertas y espacios multifuncionales. Barranca Bermeja está planeada para el desarrollo, proyectada para el futuro y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro presente.